Hoy entregando un tipo de ayuda aquí a la Municipalidad de San Francisco Buenos días, hoy estamos haciendo una importante donación a lo que es la Alcaldía Municipal de San Francisco que dirige nuestro amigo Enrique Matute La donación consiste en promedio de 70, 76 camisas Usted la puede ver aquí Esta camisa va a venir a servir para todos los empleados municipales Les estamos dando dos camisas por empleado municipal Sabemos de la gran necesidad que existe en las alcaldías Se puede llamar más pequeñas como Jutiapa, Esparta, Arizona, San Francisco Estamos también analizando darle al porvenir Y hoy pues estamos aquí como Fundación Cepudo, Furfos de Pur Haciendo esta importante donación Como te dije antes, sabemos que le van a dar el uso adecuado Una petición que nos hizo el alcalde Y aquí estamos dando respuesta a este pueblo de San Francisco A este pueblo de, en sí, la Municipalidad de San Francisco A través de Fundación Cepudo La verdad es que lo que se hace a través de Cepudo es grande Ya aquí hemos tenido algunas donaciones importantes a través de Quique De la alcaldía, hemos apoyado la educación, la salud, los centros de salud que Quique ha construido También le hemos dotado de sillas y algún otro equipo Así que esta no será la última vez Vamos a seguir trabajando fuerte por el beneficio tanto de la salud como la educación de nuestro municipio Cabe destacar, diputado, que con esta fundación usted beneficia no importando color político ni quién es el alcalde Sino viendo la necesidad y pues beneficiando Sí, no, aquí lo más importante es beneficiar al que más necesita En este caso puede ser personas individuales Así como también alcaldías municipales Que sabemos que tienen mucha necesidad Esta camisa, como usted puede ver, nos vino un lote Y lo que estamos haciendo es dárselas a la municipalidad ¿Por qué? Porque sabemos que ellos necesitan uniformes, identificarse bien Y eso es lo que estamos haciendo Entonces, ayer hicimos la primera entrega Fue en el municipio de Jutiapa Allá estuvimos con el alcalde Oscar Ayala Hoy toca San Francisco y el municipio de Esparta Obviamente, a la espera de que esto continúe ¿Cómo hacer, diputado, para qué agentes, ONG, o iglesias, o grupos organizados Que puedan accesar algún tipo de ayuda a Cepudo? ¿A quién deben contactar? Normalmente me llaman, hacen la solicitud Nosotros somos bien claros, enfáticos en decir Si tenemos lo que nos piden o no tenemos Porque no nos gusta dar falta de esperanza A mí me gusta ofrecer lo que tenemos a mano En ese momento, pues lo damos Y si hay posibilidades de conseguir lo que nos solicitan También hacemos la gestión Igual les damos un tiempo de espera Para que nosotros también, así como ellos nos hacen la gestión Nosotros hacemos la gestión a nivel central de fundación Y al final, pues, casi un 80-90% de las solicitudes se terminan atendiendo Muchísimas gracias Alcalde, a través de Cepudo y a través del diputado Hoy los han beneficiado Y este diputado, pues, ha estado trabajando con ustedes Normalmente, sin ver colores políticos Que no se ha beneficiado al municipio de una u otra forma Sí, muy buenas, Juan, ¿verdad? Y a todos los presidentes de CBA Sí, ¿verdad? Siempre el diputado Luis Enrique Fuentes de Tela Él siempre ha estado, ¿verdad? Pendiente de cuando uno le hace un llamado Él siempre viene Y sí, ¿verdad? Le hicimos un llamado que le donara unas camisas, ¿verdad? Para los empleados Son dos camisas por cada empleado Y sí, como dice, de volada Como dice uno Pues contestó, ¿verdad? Y le respondió a la petición que le hicimos Y le agradecemos, ¿verdad? Porque muchos diputados solo ganaron, ¿verdad? Y se perdieron de los municipios Y él siempre ha estado aquí pendiente, como les digo, ¿verdad? Acá de los municipios, de los llamados que le hacemos Esto, alcalde, va a ser notorio En este próximo, más contiendas electorales Que, pues, se va a trabajar por los que apoyan Porque aquí definitivamente tiene razón Ustedes ganan y se pierden Sí, yo así digo, ¿verdad? Que nosotros ahora Y toda la gente, ¿verdad? Yo creo que ya despertó Ya abrieron los ojos Que ya no hay que dejarlos engañar, ¿verdad? De tantas mentiras Que vienen a pegarlos acá al municipio Que se comprometen, ¿verdad? Con los pueblos Haciéndoles promesas Que le van a dar aquí Que le van a hacer allá Y no, ¿verdad? Ya no hay que creer Dejan mentiras Hay que ver, como dicen Hay que ver los hechos primero Y después, entonces, ahí Como dicen, se habla Y el diputado es lo que tiene, ¿verdad? Que él siempre ha estado ayudándolo Le pedimos una ayuda para los centros de salud Lo ha ayudado con una CIA, ¿verdad? Unos escritorios Y se le agradece, ¿verdad? Porque, como les digo Todos dicen presente Y él siempre ha estado diciendo presente Y está comprometido con nosotros, ¿verdad? Que una camilla Que Dios los iba a conseguir Estamos esperando, ¿verdad? Que a ver cuándo los consigue la camilla Y, pero como les digo Él siempre ha estado presente Lo que él puede Él ha dicho presente Entonces, así hay que hacer Pueblo Ya no hay que dejarlos engañar Como les digo Abran los ojos Despierten Y si les quieren comprar el voto Como les digo Como hacen muchos diputados Con una lámina de zinc Pues agárrensela Si ustedes Es cuando los van a ver La única vez que los van a ver Y ahí no los vuelven a ver Entonces, si les dan algo Agárrenselo Es lo que siempre yo le he dicho Al pueblo, ¿verdad? Lo que les traigan Agárrenlo Porque a veces les traen Cosas personales Y si con eso los quieren comprar No Ustedes agárrenselo Y ahí miren lo que hacen Pero ya hay que abrir los ojos Hoy han beneficiado Con dos camisas por empleado Esto es muy importante Porque así la municipalidad Evita un gasto de uniforme Sí, hombre Aquí no tiene una gran ayuda Porque sea como sea Si vos le metes las plumas Ya sabes controlar Una camisa, ¿verdad? Y cuántos empleados Somos de la muni Somos como casi 30, ¿verdad? Y él nos dio dos camisas Por cada empleado Entonces es una gran ayuda ¿Verdad? A la municipalidad Y se le agradece Imagínate En este epidemia que estamos ¿Verdad? Y los traen a la camisa Entonces es ganancia ¿Verdad? Para todos nosotros Y los empleados Y es Hay que darle gracias ¿Verdad? Porque No cualquiera se acuerda Ahorita En esta situación En que estamos Muchísimas gracias, alcalde